Acoso laboral en México El acoso laboral siempre ha existido, pero ahora se señala cada vez más. No importa si es en la oficina o a través de home office, pues las consecuencias son las mismas. Miles de personas que se alejan de sus agresores, pero también de su fuente de ingresos. De acuerdo al Inegi, esta situación es más común de lo que se vive en el país, ya que cada 12 horas los empleados renuncian a su trabajo. Uno de los motivos por el cual los empleados toman la decisión de renunciar es el acoso laboral. Simplemente el año pasado se registraron 109.319 abandonos de empleo por maltratos psicológicos o físicos, ya sea por parte de sus superiores o sus compañeros. Desafortunadamente, el mayor número de víctimas son las mujeres, pues en el año 2022, 66.581 mujeres reportaron haber renunciado a su trabajo por sufrir acoso sexual y violencia psicológica de manera consciente, excesiva y además de manera frecuente. En cuanto a los hombres, se sabe que fueron 42.738 los que renunciaron por violencia psicológica. Soy Cintia López, yo Influyo.